Ayer, no era tarde, sucedió un siniestro, bueno, por causa que se trata de establecer, entró en colisión una formación del forrocarril, el nuevo central argentino, con un camión, un camión Ford, un camión Ford con acoplado que venía de la zona de San Lorenzo, nosotros dirigíamos hacia el sur, por la O12. ¿Estaba vacío ya el camión? Sí, sí, venía de San Lorenzo, o sea, venía a descargar, se encuentra en la zona de puertos, se dirigía a su lugar de destino, bueno, según lo que relata el conductor de camión, venía circulando detrás de otro camión, en una fila, como se acostuma muchas veces, vienen en filas varios camiones, aparentemente no llega, cuando llega hasta ahí, estaba sobre las vías férreas, se ve que se habrá producido una especie de embotellamiento, siempre en el cruce se tarda un poco y se forman largas colas, así que, bueno, no se pudo evitar la colisión, no pudo terminar de pasar. ¿Destrucción total, digamos, de la parte de la cabina? Sí, sí, aparte de lo que es la cabina, sí, lo que es adelante, sí, sí, tuvo destrucción. ¿El camionero oriundo de...? Oriundo de la provincia de Salta. ¿Recibió algunas lesiones? Tuvo lesiones en las manos, en los miembros superiores, pero leves, no fueron lesiones de consideración, nada de eso. ¿Su comisario estuvo cortada la ruta? ¿Hubo que hacer desvío? Sí, hubo que hacer desvío, bueno, para dejar de trabajar al personal este, para hacer la remoción de todo lo que hay con hombres, que no quede nada en el futuro, en cierta cosa que quede sobre el asfalto, que puedan producir otros siguientes. Bien, bien. Decíamos, bueno, ahora queda peritaje, el camión queda allí, hasta que lo retire el seguro. Claro, sí, sí, el peritaje, todo eso se hace en el momento, siempre se llaman, se toman las vistas fotográficas, el trabajo se hace enseguida en el momento, después lo que queda es, por supuesto, el dueño, ver los medios, cómo trasladar las cosas, ¿no es cierto? Veíamos el arrastre que hace, ¿no? Realmente casi 500, 600 minutos. Sí, 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 aproximadamente a esa distancia, lo que estuvo enganchado, digamos, en el locomotor. Y el acoplado quedó detenido ahí sobre la 12, ¿no? Sí, exacto. El acoplado quedó así. Sí, sí, sí. Bien. Comisario, ¿estuvo mucho tiempo cortada la ruta o no ahí? No, no estuvo mucho tiempo, se pudo trabajar bastante rápido. Rápido. Sí, sí, y una ruta bastante, se conquistó en la seguida, sí, por eso se trata de trabajar lo más rápido posible. Bien. ¿Cómo calculan el hecho entonces ustedes? Y esto es un de lesiones en accidente de tránsito, lesiones culposas en accidente de tránsito, se calculó. Lesiones, bueno, por las lesiones del conductor de camión, pero son lesiones leves. Fue atendido allí en el lugar, ¿no? Fue atendido en el lugar, sí, sí, no hubo, no se pudo, no hizo falta que se hospitalice ni nada de eso. ¿Acudieron 107 bomberos? Sí, 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 como en toda emergencia siempre los bomberos, los 107 y la policía, sí. Este fin de semana también, ¿secuestraron un vehículo que tenía pedido de captura? Se secuestró el día sábado, no era el mediodía, se secuestra un vehículo, un FIA 147, junto con este secuestro de los Reyes, el personal de comando de la ciudad de Roldán y el personal de Lagur. Este vehículo estaba en la zona de Avellaneda y Castelli, digamos, ya en lo que es el campo, entramos acá en el campo, lo observó, bueno, se observa, estaba sin las ruedas, faltaba el capó, varias partes del vehículo, ahí se vieron los guarismos en este caso, porque no tenía chapa patente, nada de eso, se solicitó el 911 y, bueno, informó que tenía pedido de captura de la comisaría sexta de Rosario, sin un hecho denunciado en fecha 20 de este año. Desmantelado el vehículo, ¿no? ¿Eh? Estaba desmantelado. Totalmente desmantelado, sí, totalmente desmantelado, lo que quedó en la carrocería. ¿Se pudo ubicar al dueño ya, al titular? El dueño ya lo pudimos ubicar, se lo citó, en estos días se comprometió a acercarse a la asesoría para venir a retirar el vehículo. ¿Su comisario hace mucho fue secuestrado este auto, en tiempo, digo? El hecho de robo fue denunciado el 20 de este mes. ¿De este mes? Este mes y este año. Fue denunciado el hecho de robo, así que hacía poquitos días, digamos, que estaba denunciado el hecho. ¿Se pudo tomar declaraciones a alguien de allí, lugareños, algo? No, esto estaba dentro del campo, no había nadie en el lugar, en la zona, viste, en el lugar no había nadie, así que no se tomó ninguna declaración, pero bueno, todo esto se informe, se hace el informe, se elabora el informe y siempre se envía todo esto a la Policía de Investigación y a la Fiscalía, ¿no es cierto? ¿Cristales destruidos también? Sí, 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 tenía los cristales destruidos y bueno, la carrocería sola, no tenía ninguna parte del motor, nada de eso, ni nada. ¿Su comisario otro hecho? ¿Accidente de tránsito también, no? Otro accidente de tránsito se registró también el día sábado, esto fue por la O12, pero frente a la entrada de Tierra Suño 2, pasando lo que es la autopista, bueno, ahí generalmente vehículos se tiran sobre la banquina para ingresar al mencionado barrio, bueno, ahí se ve una maniobra, algún vehículo quiso ingresar y cruzar la ruta y bueno, entró en colisión un FIA 1, un FIA 1 con un Peugeot 206, hubo lesionados, pero tampoco no eran de gravedad ningunos, fueron lesiones leves, fueron atendidos en ese momento por personal del hospital de acá, fue en la ambulancia, lo trasladaron, pero no fueron heridos de gravedad, fueron dados de alta al mismo día, ¿no es cierto? ¿Orientos aquí de la zona? Los propietarios del FIA 1 eran, sí, del residente del barrio Tierra Suño 2 y los propietarios del 206 eran residentes, eran de la provincia de Entre Ríos. Gracias por ver el video.